No, me subestimen si ahorita no cargo el peso Que tanto tienes, tanto vale, dejen eso Pa' los corrientes que andan tras de la ambición Pa' los amigos de momento Soy el mismo con el que brindaron en su mesa Pero la vida un día se vuelve dispareja No me distingue una etiqueta ni una marca Soy el mismo, tengo no Pero sé que a muchos no les sirvo de tanto Que les serví, solo me usaron pa' subir Mientras detuve la escalera Y estando arriba la patearon Y acá abajo me dejaron Gracias a Dios soy trabajador Subiendo escalón, escalón Tengo en la mente a donde voy No les envidio ni les pido Espero no estiren el brazo Cuando caigan hasta abajo No, tengo necesidad de aparentarles nada Porque la envidia vuelve a las personas malas Solo se fijan en los logros que uno tiene Y no en todo lo que costó Voy, paso a pasito recorriendo cada milla Le puse peso al apellido Bobadilla Sé que estaría orgulloso Aquel niño curioso que de Jalisco salió Porque sé que a muchos no les sirvo de tanto Que les serví, solo me usaron pa' subir Mientras detuve la escalera Y estando arriba la patearon Y acá abajo me dejaron Gracias a Dios soy trabajador Subiendo escalón, escalón Tengo en la mente a donde voy No les envidio ni les pido Espero no estiren el brazo Cuando caigan hasta abajo No te lo puedo Yo ya puedo No te lo puedo No te lo puedo No te lo puedo Gracias.